Seguimos en las regiones porque en Bolívar adelantan operativos para evitar la proliferación del mosquito vector del dengue. Tairín Atencio, ¿qué medidas van a tomar las autoridades? Adelante. Andrea, buenos días. Tras un Consejo Distrital de Gestión de Riesgo, las autoridades determinaron que a partir de mañana se comenzará con una jornada denominada Limpiatón, la cual busca llegar hasta todos los barrios de Cartagena afectados por el mosquito del dengue y concientizar a las personas de que no tenga reservorios de agua donde se pueda propagar este vector. En lo corrido del año, 155 personas han sido detectadas con esta enfermedad y dos han muerto a causa de ella. Estas aguas limpias, mal almacenadas, no las podemos tener en nuestros hogares. Ese es un gran factor de riego que debemos eliminar. Todas las llantas que tiramos a veces en los patios o en las comunidades, esto no puede estar pasando en Cartagena.